Bueno, continuidad. Una función es continuo en un punto si el límite cuando x tiende a ese punto por la izquierda existe, existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha y existe f de x sub 0. Y además, los tres son iguales. Si no son iguales, no es continuo en ese punto. Nosotros hemos visto discontinuidades, las hay de salto infinito. De salto infinito es cuando da infinito. Por ejemplo, esta función tiene una asíntota vertical en el 1. ¿Vale? Entonces es una cosa así. Tiene el discontinuo y tiene una discontinuidad de salto infinito. Luego está la de salto finito. Que para que tenga una discontinuidad de salto finito tiene que ser una función a trozo. Que por un lado valga una cosa. Entonces esto hace el límite. Cuando x tiende a 2 por la izquierda es el límite. Cuando x tiende a 2 por la derecha. 2 por la izquierda sería sustituirlo aquí. 2 al cuadro menos 4. 2 más 1 es 3. Da distinto. ¿Vale? Esto lo dibuja. Es una cosa así. Entonces aquí. Tiene una discontinuidad de salto finito. Y luego hay discontinuidad de hueco. De hueco es cuando. Da 0 partido 0. ¿Vale? Cuando da 0 partido 0. No existe f de 0. En este caso de menos 1. Porque da 0 partido 0. Pero sí que existe el límite. Si simplifico me queda. X menos 1 es el límite partido de menos 2. Gráficamente una cosa así. La función va así. Pero en un punto. Tiene un hueco. ¿Vale? Realmente esta fórmula es. X menos 1. Pero la ponen así para que tenga un hueco. Y luego te ponen. Los ejercicios que te ponen en el libro. Calcula K para que sea continua. ¿Qué hago? Hace el límite por la izquierda. Que sería sustituir el 0 aquí. Y hace el límite por la derecha. Y le deje sustituir el 0 aquí. Y los igual. ¿Vale? Pues venga. A mí me vale con el 20, el 21. El 22. Bueno el 16, el 17 es que no tienes que calcular nada. Salgo un poco. Gracias.